Que levante la mano tal que no fernique El jeho es medio soso y ella quiere pique No es interesante, no quiere tique Solo quiere bailar y que no la complique Quiero que me salpique Dime donde quieres que me ubique Yo no se mañana, dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas ni quiero que explique Yo voy pa' encima, ta Baby estás bueno, ta Ese chichito ni se nota Parece un noquiano, el perreo no se agota Te voy a confesar que tú eres mi crotch hace rato No sé si tienes gato, tienes gato